Hoy hemos despertado con la absoluta sorpresa de la puesta en venta de la serie Mate 60 Pro, sin un evento de presentación hasta este momento. La sorpresa es mayúscula al descubrir que este smartphone se vende con el procesador Kirin 9000 S. De varias capturas de pantallas que se han publicado ya en internet, nos revelan especificaciones que son contradictorias. Las primeras capturas de pantalla de estos Mate 60 Pro muestran una arquitectura de 8 núcleos que incluye 4 núcleos grandes de 2.15 GHz y 4 núcleos pequeños a 1.53 GHz. En otras capturas de pantalla se muestra un dispositivo que muestra una arquitectura de 8 núcleos Kirin 9000 constante de un núcleo super grande a 2.62 GHz, más 3 núcleos grandes 2.15 GHz y 4 núcleos pequeños a 1.53 GHz. Ambas aplicaciones muestran una GPU Maleon 910 que es un desarrollo propio de Huawei, con soporte 3.2 OpenGL. Además, el procesador es de 64 bits y ambas aplicaciones confirman el nombre del procesador, Kirin 9000 S. Aparte de estos aspectos o características, Huawei no ha mencionado más información sobre este procesador de forma oficial. Informes anteriores nos revelaban que la serie Mate 60 ocuparía la plataforma Snapdragon 8 Plus. Sin embargo, todo nos demuestra que Huawei ya ha cambiado los planes. Además de la tecnología del procesador Kirin 9000, también se desconoce cuál es la arquitectura y es posible que haya sido desarrollada a nivel nacional con la tecnología del fabricante SMIC, pero en este momento no hay confirmación alguna. Debes de saber que la producción de los procesadores Kirin estuvo fuera de servicio desde el año 2020, especialmente los procesadores de alta gama. La empresa por los vetos y restricciones de Estados Unidos no pudo continuar el desarrollo de su filial HiSilicon y se le prohibió imprimir nuevos procesadores. Ahora ha solucionado esta cadena de suministro y lo está demostrando en la serie Mate 60 Pro. Y por supuesto que ya hay pruebas en los benchmark más importantes del mundo, como Antutu, que ha confirmado oficialmente que los procesadores Kirin están de vuelta en el Mate 60 Pro. Tiene una configuración de 12 núcleos. En la prueba, este procesador logró un importante aumento de rendimiento y tiene un poder equiparable a los Qualcomm Snapdragon 888. De acuerdo a los resultados de prueba, el Kirin 9000 S obtuvo 279,667 puntos en CPU, 225,491 puntos en memoria, 194,615 puntos en UX y en general este smartphone logró 699,783 puntos con este Kirin 9000 S. Antutu ha revelado que este Kirin 9000 S utiliza una arquitectura de 12 núcleos, lo cual es inusual en los procesadores Kirin. Incluye 2 núcleos A34, 6 núcleos A78AE personalizados y 4 núcleos A510. La frecuencia máxima es de 2.62 GHz. Mientras tanto, este chip utiliza una GPU Maleon, que es una tecnología totalmente desarrollada por Huawei. Antutu no puede medir su rendimiento debido a que esta GPU es totalmente desconocida. Antutu explicó que las especificaciones anteriores se basan en el hecho de que su aplicación puede leer información del hardware. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que Huawei oculte algunos detalles en este momento. Desde el punto de vista de la CPU, el rendimiento de este Kirin 9000 S es más fuerte que el Snapdragon 888, pero es inferior a la plataforma Snapdragon 8G. Antutu señala que es digno de elogiar el poder crear un procesador emblemático en un entorno tan complicado como le ha tocado a Huawei, debido a que la parte del GPU aún no se ha adaptado. La prueba no se puede ejecutar en este momento. Antutu también prometió que va a resolver los problemas relacionados lo antes posible. En resumen, Antutu está dando algunos datos de este nuevo procesador de Huawei, pero no hay una base de datos para compararlo porque es totalmente nuevo. Y Antutu tiene que modificar sus datos o generar nuevos datos a partir de estos nuevos procesadores de Huawei. Y para todos los que lo pedían, por supuesto, el Mate 60 Pro vuelve a tener conectividad nativa 5G. También es el primer smartphone en permitir llamadas por satélite y ahora se ofrece un acceso a un plan con un costo de 13 dólares o 12 euros. De acuerdo a lo que ha descrito Bruce Lee, CEO de Huawei Smart Device, solo las tarjetas de China Telecom admiten la función de llamada por satélite. Actualmente hay dos planes abiertos para los usuarios de un Mate 60 Pro, incluido un plan de 80 minutos de llamadas por satélite. Por otro lado, los usuarios pueden suscribirse por 27 dólares a un plan que activa 200 minutos de llamadas. Ambos planes se sortean como un paquete mensual. También existen algunas reglas sobre este servicio, lo que indica que existen algunas limitaciones en caso de uso. Sin embargo, es posible que no resulte demasiado complicado para poderlo ejecutar en todos los usuarios. La compañía también ha confirmado que la función de llamada por satélite es compatible con las terminales Time Tongue desarrollados por China. Damas y caballeros, por supuesto que te tendré más datos de este lanzamiento sorpresivo de la serie Mate 60 y la excelente noticia de que incorpora nuevamente sus procesadores Kirin. ¿Qué te parece todos los datos que te he proporcionado? ¿Vas a comprar tu Mate 60 Pro? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.